Hola que tal mis queridos artistas como están espero que estén súper bien y bienvenidos sean a este nuevo vídeo en el cual les traigo un nuevo dibujo y el objetivo de este dibujo es mostrarles cómo es que encajo un rostro ya que esto es una de las cosas que más cuestan en el dibujo pero en esta ocasión les voy a mostrar mi método personal cómo es que yo los encajo así de una manera más sencilla sin tanta rayazón como los demás métodos y lo primero que vamos a necesitar es la foto de referencia puede ser cualquiera de estos tres formatos que les mostré puede ser pequeño grande o en papel fotografía que se ve mucho mejor pero yo voy a ocupar este grande ya que lo voy a ir manchando para mostrarte y explicarte mejor este procedimiento que si lo hago en la hoja pequeña puede que no lo alcances a apreciar bien ahora voy a proceder a pegar las hojas en mi mesa ya que si no se me van a estar moviendo y no queremos eso como se puede apreciar en pantalla la hoja que tengo a mano derecha está un poco más grande y está un poco más delgada y esto es porque es una hoja para bocetos rápidos voy a utilizar esta hoja para hacer los trazos más fuertes y así se aprecien mejor y luego la pasaré a una hoja en limpio más gruesa y resistente hecho esto lo primero que voy a hacer es trazar una línea justo al centro de la hoja de arriba hacia abajo así como se puede apreciar en pantalla esto lo haremos en las dos hojas el objetivo de esto es centrar nuestro dibujo ahora vamos a tomar un punto de referencia que es uno de los más importantes y este se encuentra justo al centro de las cejas donde lo estoy trazando ahora mismo quizás un poquito más arriba en todo este tiempo que he dibujado me he dado cuenta de algo que seguramente te va a ayudar bastante y es que en la mayor parte de rostros algunas medidas son las mismas como estas que estoy mostrando ahora mismo que serían de la parte superior de la frente hacia las cejas y de las cejas hacia la nariz acá me di cuenta que el punto estaba un poco abajo así que lo corregí otra medida que también podría ser la misma sería de la nariz hacia la mandíbula pero en este caso la mandíbula está un poquito más abajo así que hay que añadir este espacio ahora estoy verificando y como se puede apreciar en pantalla si son estas medidas y si el rostro que estás dibujando tiene la frente un poco más alta o la nariz más pequeña pues tendrías que modificar estos aspectos pero por lo general casi siempre es esta misma medida ojo que estamos hablando de los rostros masculinos ya que en los femeninos es casi lo mismo pero suele variar en otros aspectos quizás en el próximo vídeo lo veremos ahora lo que tenemos que hacer es pasar estas medidas al lado derecho en este caso yo lo quiero el mismo tamaño así que los voy a pasar tal y como están si ustedes quieren el rostro más grande pues añaden uno dos tres centímetros lo que ustedes consideren para llegar al tamaño deseado ahora tocaría calcular el ancho del rostro y cómo vamos a saber esto pues es bastante sencillo vamos a tomar la misma medida y la vamos a expandir al lado izquierdo y al lado derecho pero antes vamos a hacer algo que es muy importante y esto es ver si no hay alguna inclinación entre los ojos como te puedes dar cuenta este rostro no está viendo totalmente de frente sino que está un poco de lado y esto hace que un ojo esté un poco más arriba que el otro así que hay que tener muy en cuenta esta inclinación ya que si no lo tomamos en cuenta pues nuestro boceto nos va a salir mal nos va a salir un poco deforme y pues no queremos eso si el rostro estuviera viendo totalmente de frente esto sería mucho más sencillo porque esta línea sería totalmente horizontal para verificar cuánta inclinación necesitamos también podemos apoyarnos en la parte inferior de las orejas como se puede apreciar y pues esta inclinación es la que necesitamos ahora sólo tenemos que trazar esta línea inclinada en los puntos que habíamos colocado anteriormente así como se puede apreciar en pantalla primero lo voy a hacer todo en la impresión para que así te hagas una mejor idea ahora con ayuda del compás vamos a sacar la medida que te había mencionado anteriormente que sería de la parte superior de la frente a las cejas y pues vamos a empezar a trazar todos estos pequeños puntos haciendo una especie de cuadrado ahora sólo tenemos que trazar una línea de punto a punto así como se puede apreciar en pantalla ustedes pueden hacerlo a mano alzada o apoyarse con una regla así como estoy haciendo yo para que esto sea más rápido y ahora sólo falta pasarlo a nuestra hoja en blanco tal y como está en la parte izquierda que es así como se puede apreciar la parte superior de la parte superior de la parte superior de la parte superior del ámbito ahora vamos a calcular la distancia que está entre las cejas y los ojos y aquí te va otro tip muy importante normalmente esta medida casi siempre va a ser dividiendo en tres la medida que teníamos anteriormente que sería de las cejas a la nariz y lo vamos a hacer así como se aprecia en pantalla que como te puedes dar cuenta estamos en lo correcto ahora también podemos trazar un poco de la línea inclinada que está en la mandíbula teniendo estas líneas y ahora sí podemos empezar con lo más importante que serían las cejas aquí hay que tener mucho cuidado hay que tener precaución hay que darle despacio para que nos salga lo más preciso posible y así obtener un mejor resultado si ustedes no se sienten seguros pueden ir verificando con su compás si van bien de no ser así pueden ir corrigiendo ahora vamos a sacar la medida de los ojos y para esto nos vamos a apoyar en las cejas así como se puede apreciar en pantalla aquí si nuestras cejas están bien la medida de los ojos va a estar excelente otro tip que te puedo dar acá es que la medida de un ojo siempre va a ser la del otro ojo y la distancia entre estos va a ser otro ojo no sé si me explico y acá verificamos y estamos en lo correcto ahora que ya tenemos estas ubicaciones ya podemos empezar a copiar los ojos acá nos vamos a olvidar totalmente de los lentes ya que posteriormente los vamos a dibujar y si estas ubicaciones están correctas pues los lentes nos van a salir muy fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora vamos a calcular el ancho de la nariz y para esto también nos vamos a apoyar en la medida de los ojos o ya sea las cejas y lo haremos así como se puede apreciar en pantalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con esta medida ya podemos empezar a dibujarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora vamos a calcular el labio inferior y para esto voy a utilizar la medida del ancho de la nariz así como se puede apreciar en pantalla que justamente queda allí y con este punto de referencia ya podemos empezar a ubicar las demás partes ¡Suscríbete al canal! 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 ahora con las líneas guías que ya tenemos vamos a empezar a ubicar las demás partes del rostro y pues esto ya no se nos va a complicar si es que trazamos bien todo así que hay que hacerlo despacio con paciencia para que salga lo mejor posible ya que para mí el boceto es el más importante porque si el boceto está mal va a salir mal todo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a trazar el cuello y pues esto ya no es tan complicado, pero si tú te sientes inseguro puedes apoyarte con otra medida para sacar la misma. Gracias por ver el video. Y ahora sí ya podemos empezar a trazar los lentes que esto ya no se nos tendría que complicar. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con carboncillo voy a sombrear toda la parte de atrás donde se puede alcanzar a ver el boceto y la voy a difuminar con algodón. Luego la volteamos, la fijamos y empezamos a trazar todo el boceto con un bolígrafo en este caso para hacer la transferencia del boceto. Ojo que acá hay que presionar un poco pero no tanto para que no quede muy marcado el trazo en la otra hoja. Ahora quitamos la hoja de nuestro boceto y ya tenemos la transferencia hecha y ahora sí empezamos a detallar con todo. Los dejo un momento con este proceso para que puedan apreciar cómo es que quedó este dibujo. ¡Gracias! 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 Y este sería el resultado final espero verdad que les haya gustado y sobre todo ayudado que es lo más importante y si es así no olvides en dejar tu hermoso like y tu sensual comentario como también suscribirte para no perderte ningún próximo vídeo si quieres la segunda parte de este vídeo puedes comentar dudas o sugerencias todo acá abajo y esto sería todo por hoy mis queridos artistas un saludo desde Guatemala y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!